Muy buenos días, tardes o noches queridos amigos de Memorias de Colombia. Para continuar con esta saga que estamos haciendo sobre las series de los años 90, series juveniles que nos gustaban a todos en nuestra infancia o adolescencia, hoy terminaremos con... Sabor a limón y con... Dos cerrados. Antes de comenzar, les invito a que se suscriban a este canal, leen un like y compartan estos videos tan hermosos de recuerdos. Comencemos con Sabor a limón, coproducida por RCN Televisión para Canal A en el año 1995, escrita por Juan Manuel Cáceres y dirigida por Luis Alberto Restrepo. Esta serie cuenta las aventuras de tres hermanos, dos hermanos menores que quedaron bajo la custodia de su hermana mayor después de que murieran sus padres. Estos pequeños se convierten en grandes amigos, enfrentan la vida cotidiana, aprenden de sus experiencias y comparten muy bien entre ellos, y con varios de sus amigos en un barrio céntrico de la ciudad. Y grandes actores, como Liliana Escobar, que hacía de Gina, Marcela Vanegas, como Valentina. Estar a la hermana mayor. Victoriano Donetti, como Gustavo. Jorge López, como Rodrigo. Daniel Ochoa, como el novio de Valentina. Álvaro Rodríguez, como el mayor posada. Ernesto Ramírez, como Luis. Zoraida Duque, como Magnolia. Yo, a mí no me la muestro, soy bien macho. Daniel Rocha, como Evaristo. Rodrigo Castro. Leonardo Enríquez, como Edgar, el mejor amigo del protagonista. Y Alcira Gil, como Beatriz. Entre todos estos actores, la que más destacaron, sin duda es Natalia Reyes, una de las actrices de esta serie que más llegó lejos porque ha actuado en Colombia, Estados Unidos y España. Incluso participó en la película Terminator, Destino Oscuro, del año 2019 y en Running with the Devil, con Nicolas Cage. Entre muchos otros que recuerdan a Natalia Reyes. Estos actores son muchos que se continúan en la televisión colombiana y otros ya están desaparecidos. Fue un gran trampolín, junto a la serie que vamos a ver a continuación. ¿Por qué tan elegante? Es que me veo mal. Conjunto cerrado. ¿Quién la recuerda? Abierto o cerrado, arriba o abajo. Son tantos dilemas, ya no entiendo tanto. No entiendo tanto, porque no sabes desde cuándo persigo tus manos. Esta serie, comenzó en el año 1995. Un grupo de niños, niñas y jóvenes se enfrenta a diversas situaciones cotidianas propias de sus edades en el día a día y las costumbres capitalinas que se dividen al interior de un conjunto cerrado. Había amigos imaginarios, perros que hablaban. Ya se salía un poco del contexto esta serie. Entre el elenco estaban también Ana Lucía Domínguez, María José Martínez, hermosísima, hoy reconocidas y estelares actrices. Monserrat Espalde, Carolina Santamaría, Carolina de Barrios, Esteban Castos, Felipe en Valencia, David Corzo. Carol Márquez, pues se dedicó también a su música. También actuó en Cómo ama a una mujer, una miniserie de Estados Unidos, El Paseo, La Esclava Blanca, El Grito de Mariposas. Díganme ustedes, ¿cómo es mejor como cantante o como actor? Alcía Gil, que actuó en Prisionera, El Cuerpo del Deseo, incluso en series como Betty en Nueva York. Rodrigo Castro, quien actuó también en Pobre Pablo. Roberto Escobar, que actuó en muchas películas y series de televisión. Andrés Andoval, Ana Lucía Domínguez, que también actuó en Gata Salvaje, Pasión de Gavilanes, Te Voy a Enseñar a Querer. La Boda del Gringo, Amores Cruzados, Mujeres Asesinas, Sin Retorno, Valentino el Argentino, Perro Amor, Las Bandidas, Señora Acero, Nicky Jam, El Ganador, ¿Quién Mató a Sara? Pasión de Gavilanes 2, El Pálpito, mejor dicho, ¿qué actriz? Esteban Castro, que solo actuó en Conjunto Cerrado. Y también nos acompañaban actores conocidos de la selección como Alberto Valdir y Flor Vargas, Fernando el Flaco, Solórzano, Mariluz, Consuelo Moure, entre muchos otros. Esta serie producida por RTI y fue dirigida por David Posada y Juan Pablo Posada. Se metía los jueves a las 6 de la tarde y el conjunto donde se grababa era el conjunto de las villas del Mediterráneo que estaban en la avenida novena con calle 155. ¿Quién recuerda esta serie que lanzó a tantas estrellas? Si han llegado hasta aquí, díganme, ¿qué recuerdan de estas series? Estas dos series... Producidas en 1995 y 1996, estas series ganan la historia de muchos jóvenes y muchos niños en la televisión colombiana. Hermano, usted siempre me hace quedar a mí como un gay, hermano, me hace quedar siempre como un gay. ¡Controla tu vocabulario, Torralba! Un gran abrazo, amigos míos, cordial salud. Un pequeño recuerdo para refrescar la memoria de aquella época en que las series eran tan famosas. En Colombia, sigan suscribiéndose, sigan leando el dedito arriba y Dios los bendiga, cordial abrazo. Todos somos amigos, ¿cierto? Bueno, lo que yo quiero decirte es que... pues yo quiero que... que tú y yo... que tú y yo... pues que seamos... que seamos... ¿Qué? ¿Qué? No, Dios. Pues no sé, tengo que pensarlo. ¿Cuánto? ¿Una semana, dos meses? Mira, yo te dejo sola. No, 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 un ratito, solo un ratito.